Bien, bueno, primero buenas tardes a todos. Ahí vi que hiciste una presentación, te agradezco. Mi nombre es Rolando Vera, soy de la provincia de Salta y estoy trabajando en el área de la enseñanza de las ciencias y particularmente en el espacio de biología. Esta propuesta viene generada bajo la idea de hacer, bien como decía el apartado de las opciones de presentación, un reporte de práctica, un reporte de práctica que tiene como propósito comentar, compartir, una experiencia de desarrollo, de dictado, que se quiere más que de dictado, de enseñanza e intercambio de unos dispositivos curriculares, denominados talleres, integradores, dentro de lo que es el plan de estudio del profesorado en biología, profesorado de educación secundaria en biología, dentro de las prácticas profesionales. El título de la ponencia es Construyendo propuestas didácticas mediadas por TIC con estudiantes del profesorado en biología. Un poco para comentar cuál es el contexto de la experiencia, este taller se desempeña dentro del profesorado de educación secundaria en biología, formando parte de un dispositivo que busca contribuir a la formación de un docente en ciencia, particularmente en biología, en donde se requiere de este docente una formación de tipo holística integral que le permita a él ir desarrollando habilidades que le van a ser útiles en el momento en que él se desempeñe en su campo de acción, que va a ser el aula de ciencia. Todos estos dispositivos, ya sea materia, seminario, talleres, forman lo que sería inicialmente al profesional docente. Dentro de este contexto, las prácticas docentes cuentan, de manera integral, con un trabajo con docentes talleristas, primer y segundo cuatrimestre, en donde el taller busca establecer cierto desarrollo, que se pongan en juego saberes prácticos. Esos saberes prácticos a partir del cual los chicos empiezan a poner en juego todo aquello que han ido aprendiendo, aquello que se les han ido enseñando en los diferentes espacios y en donde se generan situaciones, o se busca generar situaciones que ellos puedan ir resolviendo de a poco con el aporte de ciertos elementos o estrategias que uno va enseñando, los va acompañando, va construyendo con ellos. Y es ahí, en ese contexto, en donde los talleres integradores empiezan a surgir y toman relevancia. El reporte de experiencia de esta ponencia es sobre un taller de TIC llevado a cabo con estudiantes del tercer año de la carrera del profesorado. Y por ahí, lo que yo busco con esta presentación es responder dos preguntas. ¿Cuál es su impacto en las experiencias de formación? ¿Y cuáles son las concepciones del empleo de las TIC, las tecnologías de la informática y la comunicación, en la educación en general? Y surge esa pregunta de ¿por qué los talleres en el profesorado? La finalidad establecida para los talleres, o por lo menos de su implementación, es orientar y contribuir al desarrollo de las capacidades de desempeño prácticos respectivos. Estos talleres van acompañando el transito de práctica profesionales de estos sujetos en formación, que en ese momento de su dictado ya se encontraban en tercer año, lo cual implica un conjunto de saberes aprendidos, apropiados. Este conjunto de saberes se pone en el juego al momento de estos talleres y se pone en conocimiento nuevas estrategias que podrían mejorar, o por lo menos ellos podrían tener como un conjunto de estrategias para emplear su campo de acción. Y en ese momento es que se pone en juego aquellos marcos conceptuales de referencia que los chicos vienen trabajando. Se estimula la indagación, y esto es importante hacer un acto ahí, porque la indagación pretende que a partir de estos marcos conceptuales, referenciales, los estudiantes sean capaces de tomar esta información e ir trabajando su autonomía para ver qué tipo de estrategias de lo que se les va enseñando, qué tipo de recursos les son útiles para el desarrollo de su práctica profesional, o en este momento, o en este momento, su práctica docente. Se busca generar una producción individual y colectiva, un aprendizaje cooperativo que se va dando en la medida que ellos aprenden, en lo que cada uno de los sujetos de formación van aprendiendo, van habilitando espacios de interacción con sus compañeros para potenciar el aprendizaje de los demás y, por supuesto, también el propio. La estructura del taller en general, como les comenté al principio, se dicciona el segundo cuatrimestre, corresponde a cuatro meses de trabajo en clase y tuvo tres etapas, básicamente. Una etapa uno, en donde se empieza a indagar un poco sobre cuál es el rol que cumple en esta sociedad de la información y conocimiento el docente. Cómo puede, desde su práctica, dar respuestas o generar o contribuir a la formación de personas que se van a ir a desempeñar, que forman parte de una sociedad de la información y conocimiento. Y empieza a surgir ahí, en esta primera etapa, charlar y comentar cómo estos marcos referenciales sobre los modelos uno a uno dentro de la tecnología informática y la comunicación son posibles, son viables en la educación secundaria hasta el tiempo. En el sentido de pensar cómo esta estrategia de modelo uno a uno, estudiantes y dispositivos, es decir, la interacción con la tecnología, favorece el desarrollo de sujetos inmersos en una cultura digital. Y pensar dentro de lo que es el paradigma, si se quiere, actual de formación secundaria hacia la tendencia del desarrollo o de la potencia, la optimización, disculpen, de las capacidades tecnológicas. En ese marco, la primera etapa es una etapa de indagación, en donde hay indagación de los conocimientos, indagación sobre cómo sus trayectorias escolares van marcando la forma en la que ellas resuelven las continuas de trabajo durante la formación inicial. Y, por supuesto, un relevamiento de las apreciaciones de la aplicación de este modelo uno a uno en las escuelas secundarias, próximas a su contexto de prácticas, que en ese momento toma importancia o relevancia o significatividad en el desarrollo de su práctica docente, que en este caso era la práctica número tres. Y de ahí ir relevando cuál es el valor asignado en el uso de las TIC en el grupo clase de estudiantes al que fue destinado. La segunda etapa del taller consistía en una etapa de desarrollo, en donde, acá es importante mencionar a priori el programa que planifica el conjunto de recursos tecnológicos que van a contribuir a la formación del docente en el sentido de que son las herramientas iniciales, más que herramientas estrategias iniciales, que le permiten luego ir operando o ir decidiendo qué tipo de recursos usaría y en qué momento en función de tres, si se quiere, pilares o tres aspectos fundamentales al momento de ejecutar su práctica o su quehacer docente. pensar cómo los recursos tradicionales contribuyen al aprendizaje de las ciencias, cómo estas propuestas pedagógicas sólidas con propósitos y objetivos bien establecidos se potencian con un tercer elemento que son los recursos tecnológicos que vienen de la mano de la tecnología de la informática y la comunicación. No un desplazo de aquellos recursos tradicionales, no un trabajo complementario de optimización de espacios, sobre el aprendizaje en las ciencias en este caso. Digo el aprendizaje en la ciencia porque el taller tiene ese carácter de pensar, de reflexionar qué recursos y qué combinaciones de recursos son los más adecuados posterior diagnóstico del grupo clase, de esa propuesta pedagógica sólida en donde el propósito del empleo de estas tecnologías está bien claro. Por eso no hay como un porcentaje diferencial entre estos tres aspectos que mencioné. Los recursos tecnológicos que trabajamos básicamente fueron el PowerPoint que tradicionalmente es una de las primeras tecnologías que se implementa y que buscan en muchos de los casos generar una estrategia en el momento de enseñar ciertos contenidos o ciertos tópicos. Pero en el taller lo que hicimos es tomar el PowerPoint como un recurso tecnológico que permite facilitar el uso por ejemplo de la co-evaluación. ¿En qué sentido? Evaluar estos aspectos positivos y aspectos a mejorar de los diseños de los PowerPoint viendo el contenido depende del propósito de la propuesta pedagógica. Los estudiantes fueron haciendo estas pequeñas rúbricas sencillas simples a partir de las cuales ellos también se van apropiando sobre qué tipo de criterios son relevantes a tener en cuenta respecto al diseño respecto al contenido respecto al uso del recurso. Luego utilizamos los videos minutos que es una estrategia que sirve para para elaborar un conjunto de ideas sobre un tópico trabajado. Es decir es una estrategia de presentación en donde los estudiantes realizan videos minutos sobre ya sea un tópico en particular una conclusión una idea y eso lo fueron haciendo con contenidos de carácter biológico. Estos videos minutos también permitió el trabajo con rúbricas sencillas sobre ciertos aspectos en la calidad del video la creatividad la explicación una gradación sobre el nivel de cada uno de los niveles de desempeño. Los criterios de evaluación utilizados fueron diseño calidad y contenido de las producciones audiovisuales previamente consensuadas. Un test en conjunto de aplicaciones educativas que se utilizó rescatando esta idea del diagnóstico que muchas veces el modelo uno a uno pensando en el dispositivo como computadora es muy difícil que nos encontremos en contextos en donde haya una computadora por estudiante. Pero sí es una realidad el uso del celular por parte de los estudiantes y charlábamos y pensábamos cómo optimizar ese uso que nosotros sabemos que está en el dispositivo y entonces surgen este tipo de aplicaciones disponibles para celulares móviles como por ejemplo el Quizlet y el Cajut. Una de ellas Quizlet son fichas de aprendizaje elaboradas con herramientas educativas en donde se puede hacer una presentación sobre fichas ilustrativas y descriptivas sobre ciertas estructuras o ciertos procesos depende del interés de cada docente. En el caso de biología nosotros las usamos para aquellas definiciones que conllevan la base es decir el conjunto de datos necesarios para poder entender conceptos biológicos que muchas veces los estudiantes les cuesta aprender porque se tienen que tomar un tiempo para entenderlo tenerlo disponible en teléfonos y en la base les permite hacer los repasos necesarios para después destinar el tiempo en la comprensión del concepto. Por otro lado se implementó el Cajut que es una herramienta una plataforma en línea que se utiliza para cuestionarios de evaluación para evaluar ciertos aspectos como evaluaciones podemos decirlo evaluaciones sumativas cortas pero también contribuye o contribuyó en el taller a establecer una evaluación formativa para ver cómo ellos iban diseñando qué podían recuperar de aquellos marcos referenciales de biología que habían trabajado en otros espacios y de esa manera generar o construir el Cajut. Ustedes van a ir viendo que yo voy haciendo como un relato sobre la aplicación que tuvo el diseño de las herramientas o de los recursos para los estudiantes del taller y algunos comentarios sobre cuál sería el impacto en los estudiantes del secundario a quienes van destinados a las prácticas docentes de los sujetos en formación. Luego analizamos un recurso muy interesante que son los blogs educativos y en ese sentido empezar a ver cuáles son los criterios de búsqueda de estos recursos para ver y hacer una selección de ese conjunto de blogs que a veces está disponible en la web pero para de acuerdo a los propósitos que uno tiene como propósito didáctico cuáles de ellos son los más útiles o pueden ser en potencia lo que contribuyan al aprendizaje de nuestros estudiantes. Para hacer el análisis de todos estos bloques educativos utilizamos una herramienta colaborativa de análisis que es el documento de Google Drive que es muy común muy conocido en donde cada uno de los estudiantes posterior lectura sobre análisis crítico de blogs hacían un comentario referencial en ese documento compartido que íbamos construyendo sobre los blogs que habíamos seleccionado para el análisis. En definitiva se establece ahí una construcción conjunta sobre la teoría y la práctica en relación a la calidad y a la aplicabilidad de los blogs encontrados y si realmente estos se constituyen como un blog educativo si en realidad podrían ser empleados para la práctica educativa. Una vez que se hizo ese recorrido de la segunda etapa de desarrollo se empieza a indagar sobre cómo este conjunto de saberes prácticos que ellos fueron aprendiendo desarrollando en debate en interacción colaborativamente los chicos podían los chicos y las chicas reformular algunos aspectos de las propuestas pedagógicas implementadas durante el año en su práctica de formación 3. Básicamente tomamos aquellas actividades o aquellos momentos de la clase que ellos evaluaron pensaron y reflexionaron para reformularlas en el sentido de marcar nuevamente el propósito sobre el empleo de las TIC y en qué momento podrían potenciar las TIC el desempeño y la aplicación de esas propuestas didácticas que habían construido. Esto se constituye básicamente como un desafío al momento de pensar incluir las TIC en la medida que contribuyen a la optimización del aprendizaje y no reemplazando o no simplemente por el hecho de enunciarlas en nuestras planificaciones la empleamos. El impacto que tuvo el taller sobre los estudiantes en general fue altamente positivo. Esto se pudo evidenciar en el conjunto de propuestas didácticas pedagógicas o didácticas cortas cortitas cortas que se fueron construyendo y fueron presentadas en el formato PowerPoint sobre el objetivo sobre el propósito y particularmente sobre la reelaboración sobre el lugar que ocuparían las TIC y una reflexión en conjunto sobre cuál es el recurso o qué tipo de estrategia o qué tipo de tecnología de la informática y la comunicación era la más oportuna de aplicar en función de esa propuesta pequeña sólida que ellos habían construido. Se pudo observar que estas propuestas habían sido mediadas con TIC interactivas aplicables y que propiciaban la motivación y el aprendizaje significativo de sus destinatarios que serían los estudiantes de la educación secundaria. Finalmente es importante rescatar que la totalidad de los estudiantes que transcurrieron por este taller promocionaron el mismo es decir alcanzaron la calificación mínima para la aprobación y la promoción de este taller que forma parte del taller de práctica 3 en conjunto y en diálogo fuimos estableciendo y fue consensuado la calificación final con los docentes que dictaban el taller la profesora Carolina y en el cual también participa el profesor Federico Arias. Finalmente podemos establecer como conclusión y proyecciones de este trabajo más que de este trabajo de investigación es un reporte de experiencia de práctica sobre cómo se constituyen esos saberes prácticos eso que está enmarcado en el currículum eso que a veces es normativo prescriptivo en realidad este taller se fue desempeñando en la visión de pensar que el currículum de la formación del profesorado está dado como una conversación compleja que se da día a día en la interacción con los profesores futuros profesores y los profesores que enseñan los diferentes dispositivos curriculares desde esta experiencia el dispositivo ha permitido a los estudiantes poner en juego los saberes prácticos fortaleciendo de manera significativa sus transecciones de formación académica y resultaría interesante involucrar a los estudiantes en el proceso de investigación educativa sobre el impacto de las CIC en las escuelas secundarias sobre lo que ellos hipotetizaron sobre lo que ellos tienen o conocen como trayectoria académica o escolar propia escolar más que académica y empezar a indagar un poco más cómo ellos son también investigadores de su propia práctica investigadores sobre aquellos que realizan en su campo de acción cuya profesión tiene que al momento de empezar a trabajar como profesionales de la enseñanza cobra un rol muy importante el hecho de indagar sobre sus prácticas para relevar cuáles son los aspectos a mejorar y cuáles son los aspectos positivos e ir construyendo en esa trayectoria saberes prácticos que refortalezcan su desempeño como profesional esa es básicamente la experiencia o el reporte de práctica que me resultaba interesante compartir con todos ustedes muchas gracias muchas gracias Rolando por tu presentación la verdad es un tema muy interesante puesto que abordas la formación de los estudiantes de profesores en una disciplina o como la biología que incluso tú resaltas no ver a la biología sino a la ciencia en general porque implica más elementos me parece también relevante toda tu conclusión respecto a pues cómo involucrar a estos estudiantes a estos futuros profesores en los procesos de investigación educativa y cómo ellos pueden al final de cuentas pues involucrar el uso de las tecnologías en sus prácticas pues de enseñanza y bueno en este sentido vamos a pasar a la lectura de los comentarios y de las preguntas que han surgido en el chat algo que tú comentaste durante el proceso o la intervención que reportas fue sobre una coevaluación y en ese sentido pregunten ¿qué tal ha funcionado la coevaluación? ¿cómo son las actitudes de los estudiantes al fungir como evaluadores? Bien ahí resulta bastante interesante porque yo había mencionado en algún momento que les iba relatando sobre cómo se había ejecutado el taller y la reflexión sobre cómo eso que ellos habían practicado habían tomado como coevaluación también tiene un impacto en los estudiantes de secundaria y de manera distinta particularmente en la experiencia ha resultado bastante fructífera porque cuando sos un coevaluador y vos tenés que dar si se quiere argumentos de la valoración que se asigna a la producción del otro se pone en juego aquello que ellos han ido aprendiendo sobre los criterios de evaluación sobre los dispositivos de evaluación y sobre qué propósitos estaban establecidos con anterioridad sobre ese sobre esa producción fue bastante interesante porque ellos empezaron a recuperar conocimiento que proviene de un espacio de interacción que es un taller de evaluación del primer cuatrimestre en la misma práctica 3 que es anual entonces resulta bastante positivo porque se empieza a indagar esto qué es lo que ellos consideraban como criterio de evaluación eso es que yo les digo que los talleres buscan trabajar los saberes prácticos bueno ahora ese marco referencial sobre la evaluación y pensar la evaluación del aprendizaje de los logros del aprendizaje pero ir un poquito más allá y reflexionar sobre la evaluación para el aprendizaje porque para en su caso le sirvió para el aprendizaje para pensar cómo elaboro los criterios cómo estos dispositivos cómo estas estrategias pueden ser implementadas Muy interesante porque como bien lo menciona el título de tu trabajo cómo construir prácticas o estrategias pero mediadas por la tecnología y al final de cuentas en esta intervención que desarrollas pues pones en práctica todos aquellos elementos que los docentes deben contemplar desde qué estrategia el tipo de evaluación qué van a realizar entonces me parece muy Totalmente lo que planteas esa concordancia esa lógica esa coherencia entre lo que se enseña entre los recursos que uso al propósito que respondo al objetivo de aprendizaje que espero llegar a mis estudiantes y al modo en que la evaluación es utilizada sobre los aprendizajes pero también para lograr aprendizaje no solo de los aprendizajes sino para llegar a lograrlo Así es es muy integradora la propuesta que realizas y bueno otra pregunta que se plantea dice ¿cómo han salvado las diferencias de habilidades sobre el uso de las tecnologías en los estudiantes dado que no todos tienen las mismas bases de conocimiento o el mismo acceso a la tecnología? En ese sentido ¿cómo lo ¿cómo resolviste esta situación? Bien no comenté pero al principio hice como lo cual esto es importante un relevamiento sobre el conjunto de recursos que los chicos que mis estudiantes tenían respecto al tipo de celular en el sentido si tenía sistema Android si tenían notebook si tenían computadoras de escritorio si habían trabajado en algún otro momento entonces todo un diagnóstico inicial sobre el empleo de más que el empleo sobre su trayectoria en relación con las TIC por eso es que yo planteaba la primera pregunta la segunda pregunta en la presentación a diapositiva número uno sobre ¿qué experiencias tenían ellos sobre las TIC en la educación? Primero su experiencia educativa y en segundo lugar ¿con qué disponían ellos o qué es lo que tenían al alcance para trabajar? Por eso hubo como una gama de recursos que fuimos viendo para ir solventando estas diferencias en el uso de la tecnología y eso también es importante porque el grupo de estudiantes en sí es heterogéneo el aula es heterogéneo entonces si bien uno plantea un objetivo el modo en que los estudiantes van llegando a él se va trabajando de a poco y el taller tiene ese carácter de uno de los comento que uno de los criterios de evaluación del taller es la presentación del 100% de las actividades más allá de estar aprobadas o desaprobadas toma relevancia en los talleres que los estudiantes transiten por esas actividades de acuerdo a su modo de aprendizaje y su tiempo de formación y bien claramente tenemos un cuatrimestre pero ellos al finalizar tenían que haber acreditado más que acreditado presentado transitado el desarrollo de todas esas pequeñas propuestas de recursos tecnológicos y a lo mejor a algunos les llevaba dos semanas otros una semana otros lo tenían que rehacer pero todos transitaban de alguna manera e iban viendo cuáles eran sus fortalezas y sus aspectos a mejorar y eso se veía reflejado que seguramente las propuestas finales que ellos presentaron en las tres formulaciones han utilizado aquel recurso tecnológico mejor creían que han manejado y así hay como una combinación de propuestas en donde yo puedo ver como el otro en su aprendizaje en su construcción me da la posibilidad a mí de repensar el uso de esta estrategia no capaz en ese momento del taller porque no la pude utilizar o no tenía claro cuál es el propósito de su uso pero sí una alternativa inicial de cómo puedo usarlo en cuarto año o en los primeros años de su formación continua me parece muy apropiada los comentarios que desarrollas y la verdad que la propuesta de intervención que realizas es muy incluyente en el sentido que también abordas propuestas colaborativas mediadas por la tecnología entonces no solamente enfatizas en cómo creo un powerpoint cómo creo un video sino que también cómo enfatizas o cómo contribuyes al desarrollo de actividades colaborativas mediadas por la tecnología entonces suena muy interesante tu propuesta y también esta cuestión de la evaluación formativa es decir no enfatizar en una calificación no interesa que tú al final obtengas un 8 sino que lo interesante es que tú desarrolles las actividades o cada una de las estrategias y que vayas viviendo esa experiencia que vayas identificando aquellos errores aquellos aciertos que los estudiantes pues van teniendo a lo largo de su formación y esta reflexión que ellos mismos van desarrollando y ojalá sí ojalá que todo este proceso que tú les al final tú llevaste a cabo retomen algo y que al ser ellos en un futuro docentes pues ojalá que pongan en práctica alguno de estos elementos que tú que tú les has mostrado no solamente el uso de la tecnología sino la implementación su estrategia y además estas formas de evaluación que tú implementaste en el taller que desarrollaste y sobre disculpame y sobre todo más allá si la tecnología va cambiando constantemente lo importante o el propósito del desarrollo de la experiencia es que ellos se basan o por lo menos tengan una formación inicial en esa capacidad de autorregulación esa capacidad reflexiva sobre lo que estoy haciendo y sobre el conjunto de decisiones que tomo como docente al momento de elaborar implementar y relevar los datos que me enuncien los logros y los aspectos a mejorar esa propuesta que a lo mejor de acá cinco años ninguna de estas alternativas tecnológicas que he planteado en el taller sean útiles o sean las más convenientes para ese momento en su práctica pero esa capacidad reflexiva que se genera en el transitar del desarrollo del taller es lo más importante que buscamos por lo menos en la formación de profesores así es precisamente das un punto muy importante el crear en los estudiantes la capacidad de reflexionar acerca de su práctica y en ese sentido como bien mencionas la tecnología va cambiando constantemente entonces no el propósito no es ir utilizando la que va saliendo la más innovadora sino más bien cuál cumple o cuál ayuda a cumplir con el objetivo de aprendizaje que se tiene entonces vale la pena reconocer eso en el taller que tú implementaste bueno te comento ya las participaciones en el chat se han agotado pero nos pareció muy interesante la propuesta que desarrollas y no sé si quieras comentar algo añadir algo a tu presentación sí primero agradecer y básicamente mencionar y comentar esta importancia que tiene la formación docente en al momento de ir a a desempeñarnos a ir a enseñar al momento de alfabetizar científicamente a nuestros estudiantes es importante y totalmente relevante la formación docente inicial y continua para ir repensando nuestra práctica docente entonces revalorizar esa práctica docente que muchas veces ha perdido o se encuentra desdibujado más allá que tiene un valor social por el carácter formador de la misma y por el valor que tienen las instituciones pero por ahí ha quedado desdibujado su valor en el sentido de esta cuestión de tomar la docencia como una profesión es decir somos profesionales docentes en donde nosotros en nuestro quehacer vamos tomando conciencia y haciendo reflexión auto observaciones auto evaluaciones y auto reacciones de de eso que nos parece que se establece como una dificultad ver el problema en la práctica como algo para resolver y avanzar y hacerlo colaborativamente y revalorizar esos saberes pedagógicos que más allá del campo referencial y conceptual que es muy valioso muy valioso que nos ayudan a enunciar ciertas problemáticas hay saberes prácticos pedagógicos que se dan en la interacción con nuestros docentes con nuestros colegas con nuestros estudiantes que tienen que ser documentados que tienen que ser compartidos y que tienen que ser socializados a través de estos espacios a través de escritos recuperar la palabra escrita también es completamente valioso y comunicar esto que nos pasa como docentes en día nada más agradecer pues muchas gracias Rolando por tus aportaciones esta reflexión final que realizas la verdad es que que sí pone en énfasis pues la necesidad de continuar trabajando en la formación de los docentes que al final ellos son formadores de futuros profesionistas entonces enfatizar en cómo le hacemos para desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico un pensamiento reflexivo personas con juicio con criterio entonces me parece muy interesante la aportación que realizas y bueno pues por el día de hoy en esta presentación es todo te agradecemos nuevamente tu participación muchas gracias y que continúe el congreso muchas gracias